Música Se con se gusta, pe ma e ajeno Ma e la boi, pico, ane gata Yepe, ay, cua, ya, po, ah, hija La seco, la so, pendej, cato e a falta A esa y bueno, guare, ja, e, ma Coa, alejita, se, ma, era, y, te Yepe, be, y, su, ca, ca, y, yo, orgullosa Coa, base, ñu, jabe, ja, se, ma, y, ese Música Esta la y boteco, ape, ja, pe, pe, pero se conde, vendero y pota Y el pendeja, el fruta, prohibida, pero un dirigente, añe, enamora Música Se corazón mi, añando sorota E, ye, de, si, di, na, ha, ser, ay, ju, mi Es, al, ca, se, ve, la, ser, ay, ju, ja A, to, ca, ma, mi, u, pe, se, atormento Si, la, se, pa, la, habrá ningo documento A, ni, de, duda, ni, de, que, ye De, ni, ve, ni, se, ne, maro, a, falla Ya, jo, ñundi, ve, ya, go, sa, jan, hua Música Porque con la vida, jina, se, gote Baejo hasta los meses, los años Ay, mero, pecado, perdoan, yer, ure Tu pañan de yarata, se, perdonan Solo ayer ure, toñe, comprimi Voy, ve, a, pere, deseo, are, coa Pema, el ajeno, se, na, ju, ga, ora Voy, a, hui, gen, 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 co, ser, co, ve